Bueno y otra barajita más el día de hoy Rafael Marchand desde aquí desde Clearwater Hola bienvenidos una vez más somos Solo Baseball Venezuela ya estamos en el Spring Training por fin tenemos a todo el equipo trabajando acá en la ciudad de Clearwater acá en este excelente complejo que es el de los Philadelphia Phillies así como pueden ver ustedes en las imágenes ya el equipo está trabajando ya está todos los grandes ligas aquí en la ciudad y bueno es un privilegio para nosotros poder ingresar a estas instalaciones y llevarles a ustedes prácticas de bateo bullpen de los lanzadores y algunas entrevistas que podamos hacerles así que suscríbanse al canal si quieren ser parte del canal bueno pueden hacerse miembros también y ver lo que los demás no pueden ver hoy 15 de febrero se vio en el estadio del Spring Training de los Phillies de Philadelphia al gran venezolano Rafael Marchand que estuvo practicando y jugando con el equipo de los tiburones de la Guaira durante el invierno y que tuvo una oportunidad de conversar hoy con él y nos dijo que venía encendido y que eso le había ayudado muchísimo y que había valido mucho la pena haber jugado en la liga invernal de Venezuela así que ya lo tenemos acá y el día de hoy pues le traemos ustedes su primera práctica de bateo con el equipo y les deseamos a Rafael Marchand todos los éxitos el nacido en San Cristóbal pero creado en la ciudad de Valencia pues ya parte ya forma parte de este gran equipo de los Philadelphia Phillies que quedaron campeones de la liga nacional en la temporada 2022 ya también hay su presencia aquí en Clearwater a través de la ciudad de Valencia que se se proyecta con ser parte del equipo grande esta temporada nuevamente un gran bateador un gran catcher con muy buenas habilidades una forma muy particular de catcher que quisiera que ustedes vieran cuando esté trabajando en las prácticas de catcher o en los juegos para que vean la forma tan particular y distinta que tiene de catcher que tiene que echar y bueno también ya hizo presencia aquí en Clearwater Rafael Marchand Se ve en el suelo. Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¿Valió la pena o qué? Valió la pena. Gracias, mi pana. Que tenga buena temporada y nos vemos por ahí pronto. Va a estar aquí pendiente todo el tiempo de ustedes. Gracias, miro. Gracias, miro. Gracias, miro. Y pueda ver las mejores imágenes, lo que mejor podemos hacer nosotros detrás de cámara en el Spring Training 2023. 23.